Hola, espero que sigáis con mucha energía porque hoy os enseño cómo individualizar modelos para realizar una prótesis dental fija con el sistema FASER de manera precisa, rápida, cómoda y limpia Hola de nuevo, espero que sigáis con mucha energía porque hoy nos toca el vaciado de la impresión Así que vamos a tener aquí la taza, vamos a pesar el yeso, este yeso va a ser tipo 4, encendemos la báscula y lo que vamos a vaciar tanto en peso como en dosis va a ser agua destilada 20 ml, no son 22 porque son 20, lo que pasa que aquí pesa diferente la báscula Marcamos tara porque ahora colocaremos los 100 gramos que nos toca del yeso Cada yeso va a tener sus especificaciones tanto en gramos de yeso como en agua Así que eso ya cada uno pondrá sus medidas En mi caso son 100 gramos por 20 ml de agua destilada Ahí ya lo tenemos Una vez colocado el yeso vamos a mezclar simplemente un poquito para unir los dos componentes, el polvo y el agua Y realmente el trabajo, como a mí no me gusta trabajar mucho, es broma Le vamos a colocar el aspa y nos lo llevamos a la batidora con vacío Nos lo colocamos en la máquina y le damos al power para que vaya mezclando el aspa, el yeso sin necesidad de tener que estar nosotros batiéndolo Esta máquina lo que va a realizar es el batido perfecto con vacío para eliminar cualquier tipo de burbuja de aire Una vez que ha finalizado ya de batir, ya lo podemos retirar y nos lo llevaremos a vaciar la medida Levantamos el aspa y vemos con qué fluidez nos ha dejado y con qué consistencia superfina nos ha dejado el yeso Tras haberlo batido Ahora ya vamos a tener la ayuda del vibrador y vamos a ir de poco a poco colocando Vamos a soplar primero un poquito por dentro que no nos quede ningún resto Y ahora sí ya vaciamos Ponemos de poco a poco el yeso Podemos siempre también ayudarnos de la espátula, de un pincel, de lo que queramos Para eso ya cada uno, la práctica o la técnica que utilice Yo de momento, si fueran muñones muy finitos, sí que quizás me ayudara con un pincel o con una espátula de goteo Para ir colocando de poco a poco Y ahora ahí vamos viendo que entra y sale, entra y sale y entra y sale el yeso de pieza a pieza Para eliminar cualquier foro que nos pueda surgir en este momento Una vez rellenado, apagamos el vibrador Y lo que haremos ya es colocar, rellenar esta parte Acabar de llenar el yeso No es necesario súper rellenar Simplemente que nos quede al mismo nivel Lo que nos vaya a exceder van a ser rebabas Y lo que yo me hago también es colocarle aquí Es un poco por manía Pero por evitar de que aquí también a la hora de colocar me quede alguna bolsita de aire Y se refleje en lo que es poro, sobre todo en la zona del tratamiento Y una vez que ya lo tenemos Colocamos, vibramos un pelín Y limpiamos toda la parte exterior que de la propiamente colocación nos haya podido salir Y aquí en el centro, la precaución que hay que tener es retirar esta zona del centro Porque ahí luego le vamos a poder poner una platina Y pues contra lo que he dicho al principio Contra menos trabajemos, mejor Así que nada, tenemos ya el vaciado Ahora tenemos que esperar unos 20-30 minutos Eso ya va a ir en relación cada uno al yeso que utilicemos Nos vemos en un próximo vídeo Seguir con energía No dejéis de suscribiros al canal que tenéis por ahí Para recibir notificaciones en siguientes vídeos Darme un like si os ha gustado Y comentarme si tenéis algún problema o queréis algún otro tip ¡Nos vemos!